Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista a Venevisión vamos a conversar con Marco Aurelio Quiñones, dirigente del Comando Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, surgido el movimiento estudiantil, te has mantenido allí con esta vocación en la política, concretamente en tu región, en el estado Anzuategui. Cuando faltan menos de dos meses para el 7 de octubre, ¿qué puedes compartir en cuanto a lo que percibes de la calle? Más aún cuando se van revelando cifras de encuestas que, como en el caso de la que recientemente yo a conocer ante el país, GIS 21, le dan una gran ventaja al candidato y presidente Hugo Chávez. Sí, bueno, en efecto, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Yo vengo, como tú dices, el movimiento estudiantil, esa generación que decidimos un día asumir la política para cambiarla, entrar a la política para llenarla de valores, de moral, y esa es la lucha que estamos haciendo en nuestro estado y en toda Venezuela, sobre todo en mi caso particular, en mi anaco, mi ciudad, que es la que, digamos, es la punta de lanza a lo que nos incentiva a luchar para cambiar las cosas. Qué bueno que toques el tema de las encuestas, qué bueno que hables de eso, porque aquí yo traigo un material que quiero presentárselo al país. Esta fue la encuesta que presentó aquí, este, esta fue la encuesta que presentó aquí Jessy Chacón por GIS 21, ¿no? Sí. Esta que, bueno, gracias a Dios, benefició un canal plural, imparcial, que nos permite mostrar las dos caras de la moneda. Él decía que el presidente Chávez iba a tener una victoria con el 56% de los votos, tenía el 56% pues del apoyo del país. Yo quiero decirle a Venezuela, con mucha responsabilidad y mostrarle esto, este es el panorama de las encuestas que se mostraron antes de las elecciones del 26 de septiembre del 2010, donde la encuesta ahora GIS 21, que es donde Jessy Chacón pues dirige y le habla al país, siempre nos vio perdiendo y el resultado fue que el 26 de septiembre Venezuela celebró que la tendencia democrática obtuvo un 52% de la votación. Entonces, nosotros decimos que no podemos dejarnos llevar por esa encuesta. Además que el principal criterio para que la gente crea una encuesta es que sea objetiva. ¿Y cómo puede ser objetivo una encuesta que dirige una persona que durante años ostentó cargos en el gobierno nacional y que todo el mundo sabe que es mano derecha del presidente? Aquí la realidad se ve en las calles de Venezuela, que Enrique Capriles tiene un crecimiento sostenido, que la propuesta de Enrique Capriles ha calado en los corazones del pueblo venezolano y que vamos bien enrumbados y encaminados hacia la victoria. Ahora, Eduardo, yo quiero mostrar la otra cara. La verdadera encuesta para mí, te la voy a mostrar ahora. Anaco en el estado de Anzuategui, que es mi municipio del cual te hablo, gobernado por un alcalde oficialista, gobernado por un gobernador oficialista y gobernado por un presidente oficialista. Es decir, como dicen ellos, un solo gobierno. Esta es la verdadera encuesta que nosotros queremos mostrar al país. Mira la situación de las calles en el municipio Anaco, en Anzuategui. El Anaco, bueno, que nos duele, que me duele mi corazón porque es mi municipio. Mira la circunstancia en la que están estas calles, viendo además que este municipio, la alcaldía, el alcalde Frazo, tienen una planta de asfalto que en vez de solucionarle los problemas a la gente, pues simplemente eso se quedó en un show, lo inauguraron con mucha parafernalia y resulta que no se ha traducido en calidad de vida para la gente. Mira el estado de las calles, Eduardo. Esto no es mentira. Esta es la verdadera encuesta. ¿Cómo llega un candidato del oficialismo a pedir el voto aquí? O sea, ¿cómo le piden el voto? Mira para lo que ha servido la planta de asfalto, ¿no? Para pegar parches en la calle. Así vive la gente en Anaco, en Anzuategui. Y eso repercute y se repite, Eduardo, en todas partes de Venezuela. Lo que vivimos en Anaco no es distinto a lo que se vive en muchos municipios de Venezuela. Y es por eso que la opción de Enrique Capriles es la opción que garantiza el cambio para nuestra Venezuela. Este material, bueno, ahí está mi Twitter para quienes quieran contactarnos a través de las redes sociales y todo eso porque estamos trabajando, pues, de la mano con la gente. Ahora fíjate, Quiñones, desde el chavismo se dice que aun cuando las encuestas reflejan gran ventaja a favor del presidente Chávez no se puede caer en confianza y en triunfalismo. En ese sentido, ¿qué le dirías tú a los potenciales votantes por la fórmula de Capriles? Bueno, en principio debo decir que esas encuestas son las de ellos porque las encuestas que nosotros hemos dicho nos dan una ventaja ya sobre el presidente de la República. Se hablaba de una encuesta de consultores 21 hace poco, bueno, donde se veía Capriles vislumbrándose como la primera opción para Venezuela. Y es normal, Eduardo, porque la gente quiere cambio. Luego de 14 años manejando la mayor bonanza petrolera que ha tenido Venezuela, el gobierno nacional no ha hecho que eso repercuta en calidad de vida para los ciudadanos. Este gobierno, Eduardo, lleva en su haber más de 180 mil muertes violentas producto de la inseguridad. Cualquier gobierno serio hubiera renunciado frente a ese fracaso en política de seguridad para el país. Es el tema de Pedeval, todos los alimentos descompuestos. El país necesita y quiere cambio, Eduardo. Mira, no es casualidad que la opción de Enrique Capriles haya sido la triunfadora de las elecciones primarias de la unidad. Es solo que te dejo un mensaje de lo que quiere Venezuela. Venezuela quiere gente joven, Venezuela quiere cambio, quiere futuro. Quiere la frescura de sentirse un país que se encamina hacia el progreso. Pero ¿cuál es el llamado a los votantes? Mi pregunta se refiere al punto de vista que puede tener la gente con respecto a la ventaja de Capriles en el caso de que quiera votar por Capriles. ¿Qué hay que cuidar? Te decía que los chavistas dicen no se duerman confiando en que tenemos esto ganado. Hay que ir a votar. En el caso de ustedes, ¿cuál es el punto de vista? Bueno, decirle a la gente que hay que ser optimista, saber que estamos trabajando para ganar. Decirle a la gente que hay que ir a votar y que no caigan, no se dejen confundir por estos personeros del gobierno que se hacen triunfadores y se hacen ganadores. Lo mismo decían el 26 de septiembre y perdieron. Aquí lo cierto es que necesitamos del aporte de cada ciudadano. Su labor, su labor cívico es salir a votar, participar y depositar ahí porque ese es su arma como demócrata. Hay gente que ve la política como una cuestión de repartirse el poder y todo eso. No, aquí esta generación, aquí esta propuesta de cambio que le ha dicho a Venezuela, que hay un camino, asume la política como la posibilidad y la herramienta para hacer lo que parece imposible, posible. Quiñones, antes de ir a la pausa y lo hemos colocado en el insert, hablas mucho del cambio y lo que la gente quiere de Enrique Capriles. Sí. ¿Cómo se ha activado la juventud? Además, desde tu propio testimonio, para hacer posible un triunfo de Capriles. ¿En qué consisten esos cambios? Y por favor, al regreso, explicar de manera comprensible cuál es la propuesta de Capriles y cómo estaría la juventud incorporada a ese equipo. ¿Te parece? Cómo no, seguro. Amigos televidentes, recuerden nuestros teléfonos que son suyos para la participación, 793-16-34 y 793-18-45. Estamos conversando con Marco Aurelio Quiñones, dirigente del Comando Venezuela. Regresaremos. Camila Murat necesita con carácter de urgencia donantes de sangre tipo A negativo. Quienes desceden colaborar deben dirigirse al Banco de Sangre o comunicarse a través del siguiente número telefónico, 0424-804-8400. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Antes de ir a la propuesta, quería mostrar otra foto. Sí. Esta foto quería decir que esto es el sector La Florida en el municipio Anaco, ¿no? Segunda calle, el alcalde la conoce perfectamente. Hacerle un llamado. En esta urbanización vive incluso gente del gobierno local. Aquí a falten eso. O sea, el único delito de esos habitantes que por ahí queda una emisora que no es cónsona con el gobierno local. Entonces, yo creo que estos ciudadanos merecen respuesta. Mira, ni la policía se mete por allá, pues mira con esos huecos qué seguridad pueden garantizar ahí. Háblanos de la propuesta de Capriles. ¿Cómo se entiende desde lo que es tu gestión concretamente en el estado de Anzuategui? Por ejemplo, para la juventud. Bueno, para la juventud, Eduardo, importantísimo. Capriles ha dicho que va a generar cualquier cantidad de empleos, en especial para los jóvenes. Porque además ha puesto como punto prioritario, digamos, maximizar la producción petrolera del país. Y eso va a generar cualquier cantidad de empleos. Estamos en capacidad de hacerlo. Aquí no se va a despedir a nadie. Capriles ha asumido un compromiso con Venezuela, que ha dicho que aquí se le va a respetar su puesto de trabajo a todo el mundo. Porque aquí la prioridad es que reconciliemos a Venezuela y que los 29 millones de venezolanos caminemos juntos hacia ese camino del progreso que nos ofrece Enrique. Este es un presidente, será un presidente del pluralismo, de la inclusión. Un presidente que no va a andar buscando, secuestrándose un deportista porque se ganó una medalla, asumiendolo como que es de él, como que él le dio la plata en su bolsillo para que él fuera a compulsar allá. Y no entendiendo que esos son dineros del estado, sino un presidente que hable de la reconciliación nacional a partir de generar oportunidades para todos por igual. Esa es la diferencia entre Capriles y el presidente saliente. Que Capriles nos muestra un panorama luminoso para nuestra Venezuela, que nos habla de un cambio a través del progreso para los ciudadanos. Bueno, rápidamente José Ángel Jaén desde Guatire, olvídense de las encuestas y salgan a la calle a trabajar. ¿A qué tipo de trabajo se referirá él? Bueno, yo lo que he visto es a un candidato que parece tener cuatro pulmones, Enrique Capriles incansable, capaz de visitar cuatro y cinco ciudades en un día. Ha recorrido toda Venezuela y un candidato, el presidente saliente por el otro lado, montado en una carroza que no ha pasado de cuatro o cinco ciudades que ha logrado visitar desde que comenzó su campaña. Me voy a decirte además, Eduardo, elevar esta denuncia al CNE, ojo, ojo con lo que están haciendo en los municipios con las campañas donde nos tumban la publicidad. Allí en Anaco, cuando el presidente saliente vino a Barcelona a un mítin, el alcalde dejó la ruta estudiantil sin autobuses para mandarlos llenos de gente a Barcelona. Y tú veías a los estudiantes en toda la avenida José Antonio Anzuategui pidiendo cola para irse a la UDO a estudiar. Rodolfo Morales de Maracay, ¿por qué Capriles no se enfoca más en su campaña en la inseguridad? Bueno, sí, lo ha mencionado, ha presentado un plan de seguridad al país. El tema es, Eduardo, que son tantos los problemas de Venezuela y la cantidad de cosas a las cuales le tiene que dar respuesta Capriles, que la inseguridad obviamente ha presentado un plan importante y un plan social también. Pero hay tantos temas importantes, el tema de la propiedad privada que Capriles la garantizará también. Hay tantas cosas, tantas deudas que tiene este gobierno con Venezuela, que Capriles no se da abasto prácticamente para todo lo que hay que responderle al país. Simplemente decir que este es un presidente que garantice un cambio rotundo en la sociedad, pero un cambio para bien, un cambio sin exclusión y un cambio sin dividir a nuestra Venezuela. Brevemente, ¿cómo visualizas una transición en el caso de una victoria de Capriles? Bueno, con amplitud, diciéndole a la gente que se mantenga en sus puestos de trabajo, que trabajen con corazón, con el alma, porque así vamos a rescatar nuestra Venezuela. Tú hablabas de que yo vengo del movimiento estudiantil. Bueno, esta generación nos metimos a la política para cambiar la política, para llenarla de valores. Entendemos que la dirigencia política pasa primero porque seamos dirigentes sociales y eso es lo que somos nosotros. Por eso creemos en Capriles, porque el cambio para Venezuela y para mi Anaco, que lo llevo en el corazón, comienza porque Capriles se convierte en el presidente de todos los venezolanos el próximo 7 de octubre. Bueno, cerramos con esta expresión de Rafael Salazar desde Anaco. Tu tierra, lo felicito por su trabajo en el estado Anzuate. Gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ti Eduardo. Bueno, un saludo a todo el país, convocarlo a que salgan a votar. Cero triunfalismo, vamos a salir a votar porque es el arma que tenemos para cambiar nuestra Venezuela. Marco Aurelio Quiñones, dirigente del Comando Venezuela, hoy en Entrevista a Benevisión. Gracias.